Música Desde la Escuela Primaria Niño Artillero Turno Vespertino, nos encontramos en esta vigésima quinta edición de Mi Ciudad en Movimiento. Y desde este lugar, te ponemos al tanto del acontecer en Tapatitlán de Morelos y en sus delegaciones. Esta institución educativa fue la primera institución mixta en la ciudad. Su edificio originalmente se encontraba a un costado del Santuario del Signo de la Misericordia, en donde ahora se encuentra el Museo Municipal. Para dar inicio, tenemos la sección Conoce a tu Servidor. Esta vez, el turno es de la Banda Municipal. Música Mi nombre es César Orlando Huerta Vázquez. Soy auxiliar operativo de la dependencia de Banda Municipal. Hay otra área aquí dentro de la banda, que es la escuela, Escuela Ecos, que viene apoyada por el gobierno del estado. Me desarrollo mediante dar clases a los niños de maderas, que de maderas quiere decir clarinetes, saxofones, flautas. Manejamos edades de 7 a 16 años. No se toma mucho en cuenta por tiempo. Cuando van llegando, ellos van llegando día tras día, va lo mismo. Con la Banda Municipal hemos tenido varias presentaciones. La más recordada por todos es en el Congreso del Estado. Se presentan lunes, lunes y martes, instrumentos de viento que son trompetas, clarinetes, trombón, tuba. Es de lunes y martes de 3 y media a 7 de la tarde. Bueno, mi nombre es César Orlando Huerta Vázquez. Pertenezco a la Banda Municipal de Tepatitlán. Aparte, soy maestro en la Escuela Ecos Tepatitlán. Estamos a sus órdenes. La pasión por la música es la que envuelve este noble cargo, que da a la población y a los eventos municipales la armonía y ambientación necesarias. Una de las prioridades del Gobierno Municipal de Tepatitlán, en atención a la voz de los ciudadanos, es poner mano dura en el control de la maleza de los lotes baldíos. Daremos frente a esta problemática ya que la maleza en lotes baldíos genera riesgo infeccioso alto, afecta tu salud, se convierten en basureros, afectan tu salud y la imagen de nuestra ciudad. Albergan a perros, se convierten en madrigueras de roedores, escondite de maleantes, afecta tu seguridad. Es por ello que en la Ley de Ingresos del 2017 se tuvo a bien en programar multas para aquellos propietarios de lotes desatendidos. En caso de no haber respuesta, el Gobierno Municipal atenderá el predio y se verá reflejado en el predial. Todo esto por tu salud y seguridad. Fue hasta el periodo de gobierno de 1995 a 1997 cuando se construyó el nuevo y funcional edificio ubicado en la calle Gómez Farías, en el barrio conocido como Puente de Palo. Así, la primaria Niño Artillero dejó la caserna ubicada en la calle Hidalgo para estrenar su nueva sede. El plan era recuperar la vieja finca para remorzarla y convertirla en un bello museo que resguarda nuestra cultura y nuestras tradiciones. En nuestro municipio tuvimos diferentes acontecimientos. Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. El Gobierno Municipal ofreció una rueda de prensa en el museo donde se dieron detalles del primer ejercicio de presupuesto participativo en el que tú, ciudadano, elegiste las obras que se habrán de desarrollar en Tepatitlán y sus delegaciones, por el cual se recibió un fondo etiquetado asignado a una bolsa presupuestal para cabecera municipal por 10 millones de pesos y a las delegaciones por 3.6 millones de pesos. Se realizó una nueva edición de mesas de trabajo regionales del CODE Jalisco. El evento tuvo lugar en la Sala de Juntas de Aztepa en Tepatitlán. El objetivo fue dar seguimiento a la creación de los Consejos Municipales del Deporte, COMUDES, en las localidades de la región y crear un plan de activación física que involucre a sus habitantes. Fueron capacitados 30 elementos de seguridad pública en el primer respondiente con capacidad para procesar el lugar de los hechos en el nuevo sistema de justicia penal, con el afán de reducir la probabilidad de omisiones en las carpetas de investigación para evitar la impunidad por falta de información. La Jefatura de Alumbrado Público cambió las luminarias de la Comunidad de Ojo de Agua de Aceves, mejor conocida como la Santa Cruz, las cuales desde hace 21 años representaban costos elevados de mantenimiento y no cumplían con las necesidades de la población. Con esta obra se logrará el ahorro de 39 mil pesos anuales. El doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal, recibió en su oficina al doctor Antonio Cruces Mada, secretario de Salud del Estado de Jalisco. En compañía de más presidentes municipales de la región para exponer y dialogar las necesidades prioritarias de sus localidades, como el equipamiento para hospitales y centros de salud, así como personal para dar servicio a las 24 horas, ambulancias, entre otros. Narciso Mendoza es el nombre del menor conocido como el niño artillero, quien fuera un niño militar insurgente que participó en la lucha por la independencia de México, como parte del batallón infantil que creó José María Morelos y Pavón. Esta tropa infantil se le conoce como el nombre de los emulantes y estuvo a cargo de Juan Epomuceno Almonte, quien fuera hijo biológico de José María Morelos y Pavón. Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes. Se convoca a toda la ciudadanía a participar en el segundo medio maratón internacional de Tepetitlán 2017, que se llevará a cabo el domingo 9 de abril de 2017 frente al Complejo Unidad Deportiva Hidalgo. Costo de inscripción 200 pesos. Para más información e inscripciones podrán comunicarse al número 01378-788-8744 o en las oficinas de fomento deportivo. Con el fin de dar a conocer los diversos tipos de financiamientos de las instituciones bancarias, se invita a la ciudadanía en general y al sector empresarial a la Feria de Financiamiento el próximo jueves 30 de marzo en el Auditorio Miguel Hidalgo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Interesados deberán dirigirse a la Dirección de Promoción Económica o al teléfono 378-78-88700 ext. 8729, 8814 y 8843. El Museo Municipal te invita a compartir una o varias fotografías familiares antiguas para complementar el acervo histórico de 1950 y años anteriores. Este concurso, Retratos de Familia de Tepetitlán, le otorgarán en el primer lugar un premio de mil pesos. Las fotografías serán recibidas en el Museo Municipal con fecha límite hasta el 10 de abril. Se invita a las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Tepetitlán al seminario en exportación, puesto al alcance por la Dirección de Promoción Económica duración de 13 sábados de 11 a 14 horas, inicia el 25 de marzo y el costo de persona es de 650 pesos. Me encuentro con Vanessa, alumna de esta institución, quien les hará una cordial invitación. Buenas tardes, soy Vanessa Guadalupe y les haré una invitación para la Escuela Niño Artiguero para la Reina de Primavera. Estaremos aquí el próximo miércoles a las 3 de la tarde, el 22 de marzo del 2017. Los esperamos y no falten, gracias. A continuación, damos lugar a la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos la segunda parte de la cápsula dedicada a la Parroquia de San Francisco de Asís. En esta edición, sígueme acompañando a conocer un poco más de nuestra parroquia de San Francisco. Al llegar al pie de su altar, podemos voltear al extremo derecho e izquierdo y observar sendos murales que tienen como tema la rebelión de Los Ángeles y el juicio universal. Pinturas bellísimas y de exquisita factura que fueron obra del jalostetitlense Rosalío González, quien también ejecutó las pechinas, los adornos y las capillas laterales del bautistero y de la piedad. Obra esta en materia del maestro cretano Agustín Espinosa, digna de figurar al lado de la piedad de Miguel Ángel. En el crucero del Sagrado Corazón de Jesús, sobre un altar de bien elaborado diseño, descansa en una urna de bronce los restos de San Tranquilín Nubiarco, mártir de la persecución religiosa de Plutarco Elías Calles y que fuera vicario económico de esta misma iglesia. A su lado, en un sencillo capelo de madera y cristal, está un trocito de hueso, que fue todo lo que nos tocó del también mártir Anacleto González Flores, originario de esta ciudad e ideólogo de la lucha contra la libertad religiosa. En las ventanas del coro hay magníficos vitrales y por todo el templo hay imágenes de regular mérito, pero destaca la pequeña virgencita inmaculada, que según tradición sostenida desde antaño, fue traída por Fray Antonio de Segovia, cuando la conquista, y por lo tanto, contemporánea de la de Talpa, Zapopan y San Juan de los Lagos, que vienen a ser las cuatro hermanitas, princesas purépechas moldeadas en Tansigueni o pasta de Michoacán, por habilísimas manos de artesanos de Páscuaro y Sinsunzán. El altar lateral de la Virgen de Guadalupe es de estilo ecléctico y barroco, y el marco que rodea la sagrada imagen es una auténtica filigrana de madera tallada, que solo un cantero magistral como don Martín Pozos, que a sus conocimientos de alarife agregaba a sus dotes de escultor y cantero, podría labrar. En el nuevo bautisterio con entrada por el pórtico hay un mural de tipo moderno del maestro Alfonso Lara Gallardo, con alegorías de la relación entre los humanos y el agua. La antigua pila bautismal, colocada ahora como adorno en el centro de la sacristía, es de madera tallada y estofada, con ornamentos góticos y pequeñas esculturas de inmaculable valor. La barandilla del comulgatorio, de mármol y latón, estuvo antes en la basílica de San Juan de los Lagos, y el cardenal José Garibay Rivera la entregó a Tepatitlán a cambio de las pilas monumentales de agua bendita que son de alabrastro. En donde ahora es el atro rodeado de sobrio enrejado, estuvo el cementerio original de nuestra ciudad. En la fachada sur, a la mitad del alzado, se apresa un portal de cantera, coronada por la imagen de San Miguel Arcángel, que es un vestigio arquitectónico de tiempos del virreinato, aunque justo es decir, el exterior del templo, a excepción de las torres y cúpulas, datan entre 1745 y 1774, en plena época virreinal. En la fachada oriente se alza un pórtico de estilo que se puede llamar ecléctico gótico y clasicista, con columnas de capiteles corintios, sosteniendo un emblemático coronado por un frontón triangular que da la calle Porfirio Díaz, formando un conjunto agradable, pero que no obedece al trazado general del templo. Hoy hemos conocido un poco más de nuestra parroquia de San Francisco. Te invito el próximo lunes a conocer un edificio más que engloba nuestro centro histórico de Tepatitlán. Por esto y mucho más, ¡vamos a Tepa! En esta escuela se atienden por la mañana a 12 grupos y por la tarde a 6. Además, en cada turno se cuenta con un auxiliar administrativo pagado por el gobierno municipal, un maestro de educación física y un director titular. Me encuentro con la directora del plantel educativo, la maestra Angélica Plasencia. Maestra, platíquenos un poco sobre la situación en la que se encuentra la escuela y sobre las obras que se han realizado. Bien, desde que inició esta gestión municipal, se le planteó al ayuntamiento que la escuela tenía muchas necesidades, especialmente el cambio de lámparas, ya que las que tiene están obsoletas. También se les planteó que era muy necesario que se hiciera un puente peatonal para que el alumnado que viene de la parte sur tuviera un acceso mejor a nuestra escuela, ya que la escuela cuenta con poco alumnado y, bueno, este puente nos beneficiaría a nuestra población escolar. Muy bien. También me encuentro con la señora Verónica Alonso Lara, quien es presidente de la Asociación de Padres de Familia. Como mamá, ¿qué beneficio le trae a sus hijos? Bastantes, porque pues estamos viendo las mejoras en la escuela que se están haciendo y pues nos ayudan mucho y como aquí lo sugiere la maestra, nos alumbraron porque estamos saliendo un poco tarde y cuando es en diciembre está a oscuras, pero nos sirven mucho, nos apoyan bastante y esperamos que seguir contando con ese apoyo. Y esperemos en Dios y María Santísima que sí nos pongan el puente porque en aquella parte hay muchos niños que cruzamos por acá y a veces nos venimos por el río y que nos sigan apoyando porque sí la escuela necesita mucho y están saliendo muy buenos estudiantes, los maestros son de mucha calidad. Yo lo reconozco porque mis hijas donde quiera se han puesto en alto a ellos y pues qué más, más que agradecerles que sigan apoyándonos. En relación a la pintura y al auxiliar administrativo, ¿cómo ha funcionado aquí en la escuela? Para mí es excelente ya que el alumbrado público, por ejemplo el alumbrado público inmediatamente vino, cambió lámparas que hacían falta y colocó de este lado un poste nuevo y una lámpara nueva. Sobre la pintura nos regalaron ocho latas de pintura de 19 litros y esperemos pintar toda nuestra área que viene siendo la de este lado. La de aquel lado pues ya le tocaría el turno matutino ya que ellos son los que utilizan las aulas de enfrente. Entonces constantemente tengo niños en la dirección en donde tengo que estar platicando con ellos, atenderlos, llamarles a los papás y ver la situación. Si es necesario canalizarlos, canalizarlos al DIF o también pedir el apoyo a la DERSE para que estos niños sean atendidos por parte de psicología. Muy bien. Bueno, como hemos visto en ocasiones anteriores, todo esto se logrará solamente con el apoyo de padres de familia, de la misma institución y un trabajo en conjunto con el gobierno. A continuación es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales. Recuerda que para participar lo único que tienes que hacer es enviarnos tu fotografía con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección de misciudadenmovimiento.com Si gustas puedes subir las redes sociales mediante el hashtag Vamos a Tepa. Hemos llegado al final de esta emisión de Mi Ciudad del Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez. No olvides compartir y dejar tus comentarios en nuestras redes sociales. Nos veremos el próximo lunes 27 de marzo a las 7 de la noche. Trabajamos en la renovación del corazón de la colonia El Carmen. Con un presupuesto de 9 millones de pesos, cambiamos el empedrado por concreto hidráulico en las calles 20 de febrero, 24 de febrero y Monte Carmelo. Ahora los ciudadanos tendrán banquetas amplias y mejores calles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!